Ok, vamos a hacer lo que es un video de ejercicios con identidad. Cuando tenemos una identidad, lo que buscamos es un lado igualarlo al otro. Entonces, para esto debemos conocer algunas identidades básicas, por ejemplo, que tangente es igual a seno entre coseno, que seno es 1 sobre la cosecante, que coseno es 1 sobre la secante, tangente 1 sobre la cotangente, etc. Hay una serie de identidades básicas que debemos manejar a la hora de hacer estos ejercicios. Acá yo lo que voy a hacer es este lado izquierdo llevarlo al lado derecho. Entonces, tangente yo la puedo escribir como seno entre coseno sobre la cotangente, que es 1 más cotangente, pero cotangente es coseno sobre el seno. Ahora, yo lo que voy a hacer es sumar estos dos, para hacerlo un solo término. Entonces, esto que está acá en negro sería igual. Fíjense que no puse igual aquí, porque voy a desarrollar esta parte para llevarla a esta. Ok, si yo sumo acá, tendría que coseno es el común denominador, coseno, y arriba tendría coseno más seno, porque coseno entre 1 es coseno, por 1 es coseno. Coseno más el seno. Eso es lo que tendría arriba. Y abajo, si yo sumo el seno, va a ser el común denominador, y arriba yo tendría seno más coseno. Ok, ahora acá yo lo que tengo es una división de fracciones. Y le voy a dar vuelta a la segunda fracción y lo voy a escribir como una multiplicación. Vamos a escribirlo aquí, porque ahí ya va a salir ya. Entonces tendría coseno, vamos a escribirlo acá, coseno más seno, más seno, sobre coseno. Obviamente esto es de alfa, como estamos trabajando en este caso, pero puede ser de x, puede ser de cualquiera, ¿verdad? Pero yo lo hice simple para no perder tiempo escribiendo el ángulo. Puede ser alfa, beta, cualquiera. Por seno, seno porque aquí le vamos a dar vuelta, sobre seno más coseno. Ahora, como seno más coseno es lo mismo que coseno más seno, yo puedo simplificar este término con este. Eso me sería 1. Entonces la respuesta va a ser seno entre coseno, que es lo mismo que tengo acá. Ya, seno de alfa sobre coseno de alfa. Ok, hagamos otro ejercicio, hagamos este segundo ejemplo que tenemos acá, y después hacemos el tercero. Ok, en este caso, ¿verdad? Yo lo que busco es como uno de los dos llevarlo al otro. Ahora, en este caso lo que yo voy a hacer es que primero vamos a sumar este lado, ¿verdad? Vamos a sumar este lado. Me va a quedar coseno, después coseno más uno, aunque por este lado sería tangente cuadrado, que sería seno cuadrado entre coseno cuadrado. Y recordemos que el seno cuadrado entre coseno cuadrado sería igual a... Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a uno. Ok, vamos a irnos por un lado, y si no nos da, nos vamos por el otro. Ok, tangente sería seno cuadrado entre coseno cuadrado. Vamos a trabajar con este segundo lado. Seno cuadrado entre coseno cuadrado. Sobre la secante, habíamos dicho que es igual a uno sobre el coseno. Sería uno sobre coseno, ¿verdad? Que es la secante menos uno. Ahora, esto de abajo lo voy a sumar, el denominador como va a ser coseno. Aquí arriba vamos a mantenerlo, ¿verdad? Por ahorita. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Aquí nos va a quedar, como un denominador va a ser coseno, y arriba va a ser uno menos coseno. Ok, por ahí estamos bien ya. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, porque coseno entre coseno es uno, o sea, uno sobre coseno menos uno. Ahí estamos. Ok, entonces ahora vamos a hacerle una multiplicación. Vamos a poner esta que está arriba igual. Sería seno cuadrado sobre coseno cuadrado por coseno sobre uno menos coseno. Ok, entonces en este caso ahorita lo que vamos a hacer es una simplificación. Coseno con este que está al cuadrado voy a simplificar uno. Esto me va a ser igual a seno cuadrado, voy a seguir en negro para no confundirnos con este que está acá arriba. Esto va a ser igual a seno cuadrado sobre coseno por uno menos coseno. Esto de acá va a ser igual a esto una vez que yo lo simplifique. Ahora, una vez que yo tengo esto de aquí, lo que hago es multiplicar por la conjugada de este término que está aquí. Al yo multiplicar por la conjugada de este término, voy a tener que esto lo voy a multiplicar por uno más coseno sobre uno más coseno. Al yo multiplicar por la conjugada de este término, yo tengo que uno menos coseno por uno más coseno, esto es una diferencia de cuadrado. Lo que sería esto, esto nos va a dar uno menos coseno cuadrado. ¿Verdad? Porque es si fuera a cuadrado menos b cuadrado es a menos b por a más b diferencia de cuadrado. Entonces, uno menos coseno cuadrado esto va a ser igual al seno cuadrado del ángulo, ¿verdad? Entonces, al final yo lo que voy a tener es este seno este seno cuadrado voy a continuar ahora acá en rojo para evitar confusión. O sea, ha sido este mismo procedimiento. Seno por uno más coseno, ¿verdad? Eso lo pongo igual. Seno por uno más coseno. Tengo que poner el paréntesis porque está multiplicando todo. Sobre. Abajo acá voy a tener coseno que es este término que está aquí por el seno cuadrado que fue lo que me dio de multiplicar esto. Entonces, pongo coseno por seno cuadrado. Ahora, un detalle. aquí me faltó poner el cuadrado porque si se fijan este que yo puse aquí es este que está acá arriba que es el que está al cuadrado. Entonces, yo simplifico seno cuadrado con seno cuadrado y lo que me va a quedar al final es lo voy a escribir aquí pasamos para este lado me va a quedar uno más coseno sobre coseno y si se fijan yo tengo ahí ya lo que tenía al inicio porque al inicio ¿qué es lo que tengo? Uno más uno sobre coseno entonces uno sobre coseno este sería esta parte de aquí uno sobre coseno más coseno entre coseno que eso es igual a uno entonces ahí podemos ver que ya tenemos aquella respuesta uno sobre coseno más uno que es lo mismo que tenemos al otro lado Ok, damos un último ejemplo y esto de las identidades prácticamente es estar practicando y haciendo ejercicios porque hay que manejar varios procedimientos de álgebra como diferencias de cuadrado aparte de manejar propiedades entonces en este caso a primera impresión esto se ve como bien complicado y como que difícil que de aquí pueda pasar aquí si esto prácticamente es lo mismo que esto solo que el exponente tiene dos grados más pero si esto lo escribimos como una diferencia de cuadrado coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo por coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo si se fijan si se fijan esto esto es como que fuera a cuadrado menos b cuadrado entonces a menos b por a más b donde mi a sería coseno cuadrado del ángulo este sería mi a ¿verdad? entonces ahora coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado esto es igual a uno y uno por esto que está acá es esto mismo entonces ahí tenemos ya que el coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo es igual a coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo aquí la clave estaba en saber que a cuadrado menos b cuadrado es igual a a menos b por a más b y saber que mi a era coseno cuadrado del ángulo y que mi b era seno cuadrado del ángulo ¿verdad? si yo sustituyo lo pueden poner pausa el video miren esto con calma y ya ahí está resuelto el ejercicio